La violencia va mucho más allá de las cifras. Vea usted lo que pasó. Una maestra de kinder fue asaltada por una pareja en la escuela. Ahí la agredieron y la amenazaron con un arma, exigiéndole de rodillas que le pidiera perdón por haber regañado a un niño. Imagínese ese niño cómo va a crecer. Y no es un caso extraordinario. Este tipo de casos donde los maestros son sometidos, incluso amenazados con pistolas y con armas largas, no es nuevo. Es Jesús N. Y Laura N., los padres de un pequeño que acudía al kinder Frida Kahlo, ubicado en Cuautitlán, Iscali. El pasado 17 de julio, la pareja ingresó de forma violenta cuando la maestra Brenda abrió la puerta principal del plantel. Acusaban que la profesora había provocado maltrato físico al menor. Jesús portaba un arma y permitió que su esposa comenzara a golpear a la maestra, a quien llevaron a un salón, donde la pusieron de rodillas y la encañonaron. Me hincaron frente a su hijo para pedirle, para que le pidiera perdón. Sí, obviamente yo por las amenazas y porque los tenía atrás de mí igual amenazándome, yo le pedí perdón. La señora me dice que no lo voy a volver a tocar. Yo le pregunto que por qué. Y fue hasta ese momento en el que la señora me dijo que porque el niño traía una marca en su brazo. Una cocinera que intentó ayudar a la maestra también fue arrodillada. El menor permanece bajo resguardo del DIF. Están en negociaciones para que sea entregado a sus familiares. Pese a estos hechos, Jesús y Laura podrían quedar libres este jueves si no les imputan cargos por la amenaza con arma de fuego y la violencia ejercida. Bajo una investigación del delito de cohecho. Pero no hay una orden de aprehensión en su contra. Hay una cuestión relacionada con... A ellos los detienen en razón de que una víctima de otra carpeta de investigación lo señala. Policía de investigación se les acerca, les hace unas preguntas. Supuestamente dicen que les ofrecen dinero. Al menos dos personas acudieron al Ministerio Público de Coautitlán, Iscali para denunciar a Jesús N. Uno de ellos tuvo un incidente vial con Jesús N. Quien reaccionó de forma violenta. Lo ocurrido en el Kinder de Coautitlán es parte de la suma de agresiones a las que están expuestos los maestros. Son víctimas de agresiones verbales, físicas y hasta de amenazas. No solo de los alumnos, también de los propios padres de familia. Al menos uno de cada cuatro recibe amenazas y uno de cada diez, por lo menos, ha sido atacado. Uno de ellos fue José Antonio, quien sufrió golpes por parte de un alumno del Colegio de Bachilleres de Tabasco el pasado 8 de mayo. El adolescente llegó con un martillo mientras el maestro daba calificaciones a los estudiantes. Tras escuchar su nombre y su calificación, el joven sacó el objeto contundente de su mochila y le dio un golpe en la espalda al profesor. En Guanajuato, un maestro de la telesecundaria perdió la vida horas después de recibir un balazo presuntamente por parte de uno de sus alumnos. Los hechos fueron detallados por su hermana, quien aseguró que el golpe le quitó la vida al profesor. Y en octubre de 2022, un alumno de primer año de secundaria hirió con un cuchillo a su profesora, Leticia Reyes Rodríguez, solo porque ella le llamó la atención por no haber llevado su tarea a la escuela en Chimalhuacán, Estado de México. El adolescente intentó huir del plantel, pero fue detenido por un grupo de profesores quien solicitó la presencia de su padre o tutor para que explicara lo sucedido. De forma anónima, algunos maestros han indicado que no existen protocolos para estos ataques, solo un manual que se entrega al inicio de cada ciclo escolar denominado Marco para la Convivencia. En caso de que los niños lleguen a cometer alguna agresión con sus compañeros o con los maestros, la sanción más fuerte es que los niños presenten alguna exposición o que los papás realicen alguna actividad en beneficio de la escuela.